...6 para Buenos Aires. Sin tries en este primer tiempo, gana el dueño de casa por 6. Último 5 minutos, ¿tendrá alguna chance Buenos Aires? Le vendría muy bien el partido, le vendría muy bien al seleccionado de las Águilas tener alguna chance, como vos decís, Alfredo. Pes que recibe y despeja. Ahí estaba Diego Palma, el hombre de Pucará, jugaba con Vega. O sea, Palma viene de ser parte del equipo nacional de Seven que estuvo participando del circuito mundial. En Adelaida y en Hong Kong con una buena producción en el Seven australiano. Marcando 6 tries con la camiseta argentina. A jugar por afuera, el cubano Bosque se quedaba sin apoyo, por eso se la termina guardando, buscando al rival en el contacto para asegurar la posición y arrancar de nuevo. A jugar afuera con Marcelo Torres, él con Chaqueto Campero. El pase interno le levantaba Gambarini. La conexión del casi. La está pidiendo de nuevo Marcelo Torres, que hizo sorprender con el cubano Bosque por el lado más corto de la cancha. Él con Vega, Vega que intenta, Vega que se vuelve a poner de pie, no había ataque y es lícito. El que lo trata de sacar es Facundo Boaglio. Hay penal, hay penal para Buenos Aires. Se animó a jugar Buenos Aires en esta, se juntaron Bosque y Vega. Complicó el ingreso del hombre de regatas que acá termina golpeado. Hay un llamado del juez de touch. Con el árbitro quedó, claro, quedó Vega en el piso. Aguante diáloga con el linesman. Vega que vuelve a jugar como fullback. Recordemos lo hizo frente a Nordeste en el arranque del torneo. Después Joaquín Uriarte y Ramiro Varela lo movieron al centro de la cancha y ahora otra vez vuelve a ubicarse como número 15. Francisco Roder fue el que jugó de fullback frente a Rosario Newman la semana anterior. Bueno, Buenos Aires tiene penal. Habrá que ver si deciden buscar palos. Está golpeado su pateador Facundo Vega. Facundo Boaglio es a quien están llamando. A quien decíamos que trataba de arrastrarlo hacia afuera. Boaglio, jugador de Jockey de Villa María. Jugando en gran nivel en el último torneo de Córdoba. Tanto Boaglio como Rodrigo Bruno, dos hombres que brillaron en el equipo de Villa María. El club que en los últimos años, Alfredo, creció. Hizo un trabajo, viene desde hace varios años, realizando un trabajo muy consensudamente. Y los frutos se vieron. Tal vez hasta más rápido de lo que ellos esperaban. Metiéndose siempre en la pelea por el título. Metiendo gente en el seleccionado. Muy valorable. Lo de la gente del Jockey de Villa María. Tuvo mucho más la pelota de Córdoba en el primer tiempo. Hubo superioridad en el trabajo de los forwards. Pero hubo poca participación de los centros y de los guines cordobeses. Sí, en las primeras jugadas a Bobadilla lo buscaron un poco más. Creo que después empezaron a ver que había buenos tackles por parte de Picalúa y Gómez Cora. Los especialistas a la hora de meter el hombro para bajar al rival. Y empezaron, me parece que, a buscar un poco más afuera del canal de la apertura. A jugar más allá del primer centro. Por parte de los cordobeses. Los silbidos que tratan de desconcentrar a Facundo Vega. Que le pega de esta manera. Se queda corto, se queda corto, se queda corto. Se fue, sí señor. Esto sigue. 12 a 6. Anula Ramiro Pérez. Era una buena chance para el descuento de Buenos Aires. No pudo sumar Facundo Vega. Se sigue hablando mucho. Recién Rodrigo María que lo cruzaba a Bosch. Con un partido calentito. La va a bajar Cordone. Se pone de frente a la jugada. Analizó el panorama y le pega de esta manera. Para que venga Sanz, para que venga Palma también. El no con del hombre de Córdoba. Es penal eso. Sí señor, es penal. Penal para Buenos Aires. Está en el piso, no puede jugar. José Basile, en tercera línea de Tala. Que había perdido la pelota cuando la fue a buscar. Comete no con. Y después, cuando cae al piso, la cachetea. ¿Sabés quién anda con un problemita? ¿Quién? Me parece Pablo Gambarini. Que no para de realizar movimientos con el brazo derecho. Puede ser el codo derecho. Como si lo tuviese dormido. Es el codo. Sí, sí. Golpe en el codo para el hombre del casi. Bueno, más vale que se le despierte ahora, ¿no? Porque tiene la línea a favor de Buenos Aires. Allí está el no con de Basile. Cuando va al piso, intenta jugar. Toca la pelota con su mano izquierda. Por eso, la infracción. Arrojará a Pablo Gambarini. Tal vez la última de este primer tiempo. Y tal vez la última de este primer tiempo. Sanz que la baja con dos manos. Gambarini que aleja la pelota del rival. Buen mol de Buenos Aires. Buen mol de Buenos Aires que ya gana metros. Rompe la inercia y va, y va para adelante con Lecotte. Ayudando con los ocho forwards. Mirá la buena posición que tiene Cordone para tirar un drop desde ahí. Porque esto se termina. Se viene el drop, se viene el drop, se viene el drop. Le pegó mal Cordone. ¡Palo! ¡Palo! Y atención que no pasa esto porque ya tiene Boaglio. Choca frente a Santiago Picaluga. Le había pegado realmente mal y termina dando en el travesaño ese balón. La tiene Pez. El zurdazo de la apertura para pincharla. Para sacarla del campo de juego. Y hay una más. Había sido excelente la obtención de Buenos Aires en la hilera. El mol posterior para ganar entre 10 y 15 metros. Y después liberación para Alfredo Cordone. Que recibe una pelota que se le venía cayendo. Le pega de sobrepique. Su envío da en el travesaño. Y después Córdoba termina sufriendo ante este ataque de las Águilas. Allí recibe Cordone. La pelota que no le pica bien. Cae de panza al piso. Por eso no levanta demasiado vuelo. Pelota que no se queda con disfrutada. Para Marcelo Torres. Fue torcido el balón. Ahí es crón para Córdoba. Ah, no. Sí, sí. Ahí es crón para Córdoba. Ahora sí. La señal de Aguad. Que nos clarifica el panorama. Se sigue jugando a tiempo de descuento. Ya van tres minutos y medio. Todo abierto para el segundo tiempo. Está ganando Córdoba 2 a 6. Pero Buenos Aires tendrá viento a favor. Durante el complemento. Hasta acá Buenos Aires. Se está despidiendo del torneo argentino. La apertura forzada de Otero. Pez para descomprimir. Rebol que corre y le pega. Viene hacia nuestra posición. Pelota afuera. Aguad que mira el reloj. Y con su silbato marca el final de los primeros 40 minutos. Señoras y señores. Tercera fecha del campeonato. Argen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.